Bueno, también se suma a hacer unas reflexiones con nosotras de todo lo que pasó este día. ¿Cómo estás, Cari? ¿Qué tal? Buenas noches, Mari Mari con Pucheca, con Pulamuenca, con Puguenuy. Acá estamos después de una semana intensa, con muchas sensaciones, ¿no? La verdad es que estamos así como todavía palpitando eso que pasó en la plaza, donde, bueno, como mujer mapuche también hay que decirlo y agradecer también, ¿no? Esto de la posibilidad de poder encabezar la marcha, de que, bueno, no siempre se ha visto esto del acompañamiento que hay. Y no todos los lugares realmente es para destacar nuestra comarca, porque, bueno, se han hecho en otros lugares, pero este es uno de los pocos donde realmente se ha acompañado a este reclamo que estamos teniendo por nuestras LAMIEN, por nuestras cuatro empresas políticas que, bueno, continúan todavía en prisión domiciliaria en Furilofche. Así que, recién en el informe estábamos mirando un poquito las palabras de Andrea Despo. Andrea fue una de las primeras que estuvo presa, fueron siete en un comienzo, recordemos, ese 4 de octubre, cuando apareció todo el comando unificado y desalojó de Villa Mascardi, del Loflof Kenguenculmapu, a toda la comunidad. Así que, bueno, sacaron a las mujeres, niñes, a los pichiqueche. Y, bueno, Andrea Despo estaba siendo atendida por la machi, Betiana Coluán, y, bueno, la detuvieron también. Ella fue una de las primeras que salió y, bueno, escuchábamos su testimonio, ¿no? Contaba un poquito a días de lo que había pasado, contaba lo que había padecido. Estas vejaciones las desnudaron hasta cuatro veces en el día. Bueno, de hecho, nació un pichiqueche en cautiverio, porque, bueno, nació mientras estaba detenida Romina. Así que, realmente, fue una situación muy difícil. Así que este 8M nos encontró de una manera muy diferente. Y, finalmente, recordamos, continúan, ¿no? Son 10 pichiqueches, 10 niños, niñas, entre adolescentes y bebés que están allí hacinados, viviendo de una manera, en prisión domiciliaria. Bien, y, bueno, también escuchábamos al final del testimonio las infancias, ¿no? Que también se expresaban. No sé si pudiste escucharlo, Cari, pero... Sí, sí, sí. Pero a mí, particularmente, me conmovió mucho, porque una, me parece que yo, por lo menos, no me imagino lo que debe ser esa situación, la invisibilización, ya que hay, general, de todo lo que está pasando con las compañeras mapuches, y encima, sus infancias pasando por esto, ¿no? Y todo lo que veníamos hablando hoy, Sheila, de cómo la infancia también nos forma, ¿no? Y todas estas situaciones, cómo nos forman hacia la adultez, ¿no? Es entender, a veces, los fortalecidos que están los pichiqueches, los niñes, realmente es de destacar, porque también tiene mucho que ver con, bueno, ellos estaban viviendo de una manera muy diferente, ¿no? Estaban viviendo en libertad, estaban viviendo en sus territorios, de una manera, tratando de recuperar su cultura, y repentinamente están así. Y también esto de que, bueno, están viendo cómo la policía, cómo el Estado argentino está avasallando sus tierras, está desarmando sus familias, su comunidad, y este es el deseo, ¿no?, de ellos de volver a la comunidad con mi chao, decía, con mi papá, ¿no? Como que estaban queriendo recuperar su tierra, los niñes, con esa naturalidad, es decir, realmente queremos recuperar nuestra libertad. Así que, bueno, la verdad es que hoy por hoy seguimos en esta lucha, y como mujeres mapuches, realmente es una lucha que todos los días es pensar un poquito que es un día más de cautiverio para nuestras Lamien y para nuestros niñes pichiqueches. Yo pensaba, ¿no?, en el conversatorio de cómo se enriqueció también con tantos testimonios, tantas experiencias, tantos reclamos al Estado, y la voz de ustedes tan importante dentro del movimiento feminista, transfeminista, que hoy el encuentro plurinacional se llama plurinacional, yo me acuerdo de ese encuentro en el que se debatía en Chubut si iba a ser plurinacional o no, y cómo ha crecido ese espacio, ¿no?, también, cómo ha crecido la visibilidad de las mujeres mapuches, tanto en esos encuentros como en las movilizaciones locales, ¿no?, en Viedma y en Patagonia. Sí, 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 es de destacar y realmente agradecer a la muchachada, como las mujeres de nuestra comarca, este acompañamiento, ¿no?, porque tuvimos la oportunidad de poder visibilizar nuestra voz y poder visibilizar también la voz de nuestras LAMIEM. Así que eternamente agradecidas y, bueno, que esto también sea una lucha en conjunto, no solamente de dos grupos, ¿no?, de que sean de mujeres. Hay mujeres que están padeciendo, más allá de que sean los pueblos, cultura, ideología y demás, hay cuatro mujeres presas hoy por hoy, así que es necesario esto, lo de la visibilización. Bueno, Cari, muchas gracias. Gracias, chicas. Es importante siempre que estés con nosotras, nos acompañes, así que, bueno, te volvamos a ver. Qué lindo programa, qué lindo, que vengan más, por muchos más. Hemos hecho, la verdad, que un gran trabajo colectivo, así que, bueno, orgullosas, por supuesto, de este programa. Sí, sí. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, ya estamos llegando a la última parte de este especial. No te vayas de la 31.1, que ya volvemos.